¡Suscríbete al canal! Es hora. ¿Tendremos que revisar el cuarto otra vez? Yo sé muy bien que fuiste tú. Mandaré a la enfermera en un rato. ¿Cómo está nuestra María? Se ha negado a comer, dormir o hablar por casi una semana ya. Ya toca incrementar la dosis. Podemos probar colocación bilateral. ¿María? Hostia, ya está sedada. ¿Cuántos vacíos, doctor? Súbela a 650 en 5 segundos. 650 en 5, listo. 5, 4, 3, 2, carga completa. 1 ¡G Тем später Más! ¡Gracias! 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 ¿Vamos a tener más en un rato? ¡Vamos a tener más en las que sentannas! ¡Que máslaugh! ¡Vamos a tener más en el rato! Pensé que estabas muerta ¿Dónde estoy? Fuera de tiempo ¿Cómo? A Juan se le acabó el tiempo ¿Estuvo Juan aquí? Sí ¿Sabes dónde está? Alguien trató de matarlo Así que corrió fuera del tiempo por medio del espejo Debes actuar rápidamente Si estás en busca del tiempo perdido Tienes que regresar a ser tu previo ser ¿Ves el reloj? Gira sus manecillas hacia la izquierda Deja que tu reflejo pase a través de ti como agua Juan 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 n'est pas là ¿Quién eres tú? Je soy su Naman de Juan Imposible ¿Y a un problema? Tienes la surprise Ton chére Juan es tan lejos de ser perfecto Juan nunca tuvo secretos La médiocrité es realmente para los chiens La médiocrité es realmente para los chiens Los hombres, ellos aiment La chasse Un défi C'est por eso que viene para mí Porque le daño Fin Fin de ver Fin de ver Son propio reflejo Y d'en Eres dégoûté Juan era mi mejor amigo Lo acepté como era Y aún lo hago Tu sais, je te dis tout ça pour ton bien Et puis Il t'a jamais vraiment aimé non plus Mentirosa Jamme 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 No existes Jamme 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 Oh, llegaste sin tacta Ayúdame Por supuesto Con cuidado Date prisa No tenemos mucho tiempo No puedo ir contigo El camino es tuyo Toma este imán Te guiará a la santa piedra La estrella del norte Te protegerá Confía en la travesía El maestro te espera No tengas miedo De estar sola Estoy perdida No encuentro la santa piedra Soy la santa piedra El viento me ha dicho de ti Dice que tienes un corazón de oro Es tan fuerte Que mueve montañas No veo lo mismo Para Juan ¿Qué es lo que ves? Sangre Dime Dime a dónde ir Tengo que encontrarlo El maestro Solo él sabe Márie 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 Oúve su corazón Oúve su corazón Quiero quedarme aquí Quiero quedarme aquí en tus brazos Perderás tus petales Si te quedas aquí Si no te vas Entonces yo me voy Si te vas Me marchito Las flores de amor No paran de florecer Márie 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 Sus ojos parpadean Está registrando la luz Muy pronto Todo volverá A la normalidad Incrementaremos la dosis Si hace falta Muy bien Márie Ya casi estás También Gracias por ver el video.